Villahermosa, Tabasco, 9 de mayo. Gerardo Briego Tapia se registró ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco como candidato del PAN a la gubernatura de Tabasco, en donde dijo que el Estado no merece seguir sometido a altos niveles de secuestro, desempleo e inundaciones. El candidato panista arribó a las 10 horas con 50 minutos a las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en donde jóvenes panistas escenificaron un secuestro. Se manifestaron disfrazados de buzos ante las inundaciones recurrentes en Tabasco y lanzaron consignas como ya no me quiero inundar, ya no quiero más suicidios, ya no quiero más corrupción. Ahí, antes del arribo del candidato panista, fue fumigado el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y todos los males que han afectado al Estado en el último sexenio, mientras escenificaban el desempleo y la miseria en Tabasco. Al acto de registro, el candidato panista fue acompañado de su esposa Mónica González Guerra, candidatos a diputados locales y federales, del abanderado del PAN a la Alcaldía de Centro, Gonzalo Fósil Pérez, además de decenas de panistas que lo apoyaron. A como lo establece el protocolo, el consejero presidente Gustavo Rodríguez Castro le dirigió unas palabras de bienvenida. Como es el conocimiento de todos nosotros, en esta etapa de preparación de la elección, nos encontramos en el periodo de registro de candidatos, tal como lo señala el artículo 219, fracción primera de la ley electoral del Estado de Tabasco. En la atribución que me confiere el artículo 138, fracción novena de la ley de la materia, procedo a recibir en este acto la solicitud de registro, por lo que solicito al ciudadano Gerardo Priego Tapia, haga entrega de la solicitud y sus documentos anexos. En su discurso ya ante la autoridad electoral y luego de entregar los documentos correspondientes, Gerardo Priego señaló que el principal compromiso de su gobierno será erradicar de Tabasco los grandes problemas como la inseguridad, del cual el secuestro es el más grave, el desempleo, por la falta de dinero en el bolsillo de los tabasqueños, y las inundaciones ocasionadas por la grave corrupción. Priego Tapia les recordó a los consejeros electorales la enorme responsabilidad que tienen en este proceso, por lo que les otorgó el beneficio de la duda, ya que en el Partido Acción Nacional creemos en la legalidad, en la cultura de la legalidad, y la principal bandera de mi gobierno será el respeto a la justicia. En el PAN, en el Partido Acción Nacional, y que agradezco también que estén todos nuestros directivos encabezados por su presidente Ábalos, es para mí muy importante decir que en el Partido Acción Nacional creemos en la legalidad, creemos en la cultura de legalidad, nuestro gobierno, su principal bandera será precisamente el respeto a la justicia. En ese sentido, pues, nosotros, para nosotros, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco tiene el beneficio de la duda. El trabajo del Instituto es como todos los que creemos en la democracia. La democracia, como dijera nuestro querido Maquillo, se hace como el amor todos los días. Llegamos a una elección inédita, con tres candidatos con posibilidades reales de ganar, con una enorme violencia, y con un Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco que ha tenido muchos problemas. Pero lo más importante es que podamos asegurarnos todos que tenemos un árbitro fuerte, sólido, con una convicción imparcial y democrática, que irá a menos de 60 días a una elección inédita en Tabasco, apuntó. Griego Tapia reiteró que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco cuenta con el PAN y con su apoyo, siempre y cuando se haga la democracia todos los días.